¡Mañana! Y tenemos a Domingo Adames, coordinador de la candidatura de Luis Abinader en la provincia de Hermanas Mirabal. Estaremos hablando sobre la situación actual del PRM con Miras al 2020. Buenos días, Domingo. Muy buenos días, Carolina, y a todos los amigos que producen este tan escuchado programa en todo el Norte. Muchas gracias, Domingo. Gracias. Adame. Como coordinador en Hermanas Mirabal de PRM, cuéntanos cómo has concluido las negociaciones, con quiénes están, el PRM está llevando alianza y en qué niveles. Bueno, nosotros tenemos alianza nacional con seis partidos, pero en el caso particular de la provincia de Hermanas Mirabal, hay un acuerdo con la Fuerza del Pueblo que tiene que ver con la senaduría. ¿Solamente? Solamente. Solo a nivel de la senaduría tenemos acuerdos. Nosotros nos tocó apoyar al candidato senador de la Fuerza del Pueblo en la provincia de Hermanas Mirabal. ¿Quién es el candidato? El doctor Bautas Rojas. Bautas Rojas. Entonces, en el nivel municipal. A todos los niveles, a todos. Ya. Vamos con los partidos aliados a nivel nacional, pero en la Fuerza del Pueblo simplemente, simplemente a nivel, nosotros los apoyamos. ¿Quiénes son los candidatos que van por allá, por el PRM? A diputado va Feli Santiago Hiciano, Raquel Rosario, a síndico en el municipio de Sarcedo, Edito Pérez, en Tenare Daniel Lande, en Villatapia Joel, en Blanco Chelo Viene como alcalde y en Montellano Juan Ramón Cepeda. Esos son nuestros candidatos en la provincia y en los municipios. Muchos de los, algunos de los planteamientos que se han hecho en relación a las alianzas y a quienes se alían. El PRM ha vendido un discurso de cambio, de un debate, de combatir la corrupción de frente, según los planteamientos que hemos escuchado de Luis Abinader. El hecho de unificarse con personas o con organizaciones políticas de no o de dudosas reputaciones o que detrás de ello han habido escándalos de corrupción y que han tenido un manejo, vamos a decir, un tanto que no va con esos planteamientos que hace Luis Abinader en los temas de transparencia y manejo de los fondos públicos. Y que, de hecho, el presidente Medina los tildó de un grupo de macos y cacatas que se hizo viral en ese momento. ¿Qué opinión nos puede dar usted y la oposición del PRM en este sentido? Mira, la situación política del país es altamente complicada. Construir una alianza para ganar no es una tarea fácil porque todo el mundo está de acuerdo con las alianzas, siempre y cuando no toque lo tuyo. Y eso lo vivimos en cada provincia y en cada municipio. Ahora, en lo que tiene que ver con lo nacional, nosotros seguimos con ese discurso y entendemos que es un discurso no solo a seguir, sino a cumplir cuando ganemos. Es decir, el código de ética que nuestro candidato ha planteado en nada afecta con ciertos acuerdos, porque son acuerdos que tienen simplemente que ver con cambiar una mentalidad que hay del partido de la liberación dominicana. Mi congreso. Nosotros no estamos pensando en mi congreso. Nosotros estamos pensando en un congreso del pueblo. Nosotros no podemos seguir gobernando este país como está hoy día. No es posible. Domingo, ¿cuál es? Es prácticamente imposible. El cambio, además de no es solo ganar, porque los políticos pensamos en ganar. Yo digo, ¿y ganar para qué? ¿Bauta trabajo para el pueblo cuando fue diputado? Nosotros seguimos entendiendo que el gran problema de este país es el PLD. Y el PLD lo ha gobernado Leónel Fernández y lo está gobernando Danilo Medina. Pero Bauta fue parte de ese gobierno. Parte, fue parte de ese gobierno, fue parte. Ustedes lo están apoyando. Nosotros estamos apoyando al senador, no al PLD. Para construir un congreso, un congreso plural, que es necesario en este país. Un gobierno plural. No como ahora mi gobierno. Un sello gomígrafo de un partido. ¿Entienden ustedes como partido que fue correcta esa decisión de negociar, por ejemplo, esos puestos en el Senado? Estamos hablando de aproximadamente 11, ¿verdad? De que se le dieron a la fuerza del pueblo cuando el PRM ahora mismo está en su mejor momento. ¿Entienden ustedes que fue correcta? Yo pienso que fue correcta. Yo pienso que se está construyendo una victoria. Construir una victoria no es fácil. Es complicado. O sea, el PRM no podía llevar a sus candidatos. O sea, no podía ganar. Claro, claro. Podía llevarlo. ¿Por qué negociar? Bueno, porque... Explíqueme esa parte. Bueno, mira, vamos a ver San Francisco de Macorís. La provincia de ustedes. Aquí, ¿qué ha pasado? Lo mismo. Aquí va Franklin Romero frente a Mirka Romero. ¿Qué ha pasado? Simplemente aquí se está apoyando un candidato de nosotros. Y estamos en la misma tónica. Simplemente. Un congreso más plural, un congreso donde la diversidad sea parte de la existencia del congreso. Y eso es parte de la democracia. Domingo, ¿cuáles son las posibilidades reales de poder ganar en Salcedo con un Canaan y otros candidatos y también el gobierno? La característica que tiene en Salcedo con tantos funcionarios. ¿A quién se va a enfrentar? Mira, cada provincia tiene su característica muy propia. Y a veces, una cosa es lo que se ve en las encuestas, lo que se percibe, para nadie es una verdad que en la provincia de Mana Mirabal el PLD ha sido una fuerza. Desde el año 1990 el PLD ha sido una fuerza. Yo te puedo decir, en los últimos 20 años ellos han ganado la senaduría. Nosotros, sin embargo, hemos tenido una fuerza municipal. Una fuerza municipal. Nosotros allá hemos ganado, hemos perdido. Pero en este momento, en este momento, hay algo que yo veo que la gente no está entendiendo. El PLD hoy no es el PLD de ayer. Después del día 5. ¿Del 6? No, del 5. Bueno, el día antes. El 5 era una cosa. El 6 era otra cosa. Y el 7, otra cosa. Es decir, lo que ha pasado del 5 al 7, en este país, yo veo que mucha gente no lo ha visto. Un partido fuerte, poderoso, como fue el PLD, hoy está dividido en dos partes. En dos fracciones. Fuerte las dos. En la provincia de Mana Mirabal, hoy tenemos... Y con hemorragia. Hemorragia, pero muy fuerte. En la provincia, hoy, todo indica que Luis tiene el carril de adentro para ganar todos los niveles. A nivel municipal y a nivel congresual. Con respecto a la... ¿Cómo lo visualizan ustedes con respecto a temas de... Ya tenemos en febrero la primera prueba. En lo municipal. En el ámbito municipal. Con voto electrónico o contado. O voto electrónico y contado. ¿Cómo lo perciben ustedes respecto a las próximas de febrero? Mira, nosotros... Porque es una discusión que está hoy en el tapete. En la provincia. Y hoy se define. Sí. No importa el modelo. Nosotros, en la provincia, vamos a ganar a la municipalidad. Ahora, si es un voto electrónico y es contado 100%, ¿por qué tener temor? Nosotros, te digo la verdad, en la provincia no tenemos que ver cómo sea el modelo. Ya es un problema nacional que van a determinar los partidos a nivel nacional. Ahora, nosotros, no importa el modelo. Nosotros vamos a ganar la municipalidad en la provincia, hermana Miradano. Bien. La verdad que el PRM ha concitado la atención en los últimos tiempos, después del 6, producto de esa ruptura. Pero, en cuanto a la municipalidad o en la parte provincial, usted entiende que la división de acuerdos proporciona valor la candidatura que se estaría ejerciendo, que ustedes no van a ir aliados en la municipal, sino en la congresual solamente, no afecta el hecho de que no se tenga un acuerdo que Fuerza del Pueblo y los partidos aliados de la senaduría no tengan una participación y un apoyo de ustedes en lo municipal. Bueno, me refiero para lo del senador. Sí, pero en lo municipal, cada quien lleva su fuerza. Ya. Es decir, la fuerza del pueblo lleva a su candidato de alcalde y nosotros de nosotros. ¿Quién es allá? Allá es el doctor Evelio González. Evelio, sí. Evelio, un muchacho muy dinámico. No hay problema, ellos tienen su fuerza y nosotros tenemos la fuerza. Es decir, nos la hemos medido muchísimas veces. Nos la medimos juntos y separados, nosotros no tenemos el más mínimo temor de que podamos ser derrotados. En lo congresional, a nivel de la senaduría, es un... ¿De que pueden ser derrotados ustedes? No es posible. Ah, ok. No es posible. No es posible. Por algo elemental, un problema matemático, un problema historial de los municipios. No es posible. Ahora, en política hay que trabajar para ganar. No nos van a entregar nada. Ahora, repite Mercedes Ortiz, ¿verdad? Sí, Mercedes repite en la... En la del PLD. En la del PLD. ¿Cómo andan los números? Tanto de los candidatos, por ejemplo, el candidato a senador, que ustedes están apoyando, ¿y cómo andan los números de los candidatos a nivel municipal del PRM? Los números de nosotros están buenos en la provincia completa. Están bien. Allá en Salcedo, nosotros estamos muy por encima de Mercedes. Claro que sí. Venimos con un candidato que fue candidato, que fue alcalde y tiene un historial. Y tu pregunta, en la hermana Mirabal, en la historia municipal, y ha sido catalogado como el mejor síndico de la historia, Elido Pérez. Ese es nuestro candidato. ¿Y en Tenares? Dani Hernández. Dani Hernández, un muchacho... Un montón de nombre de Dani. Bien, muy bien. Muy bien, Dani. Allá en Tenares, en Tenares está apoyando a la fuerza del pueblo. Allá ellos no han presentado candidato. ¿Y en Villatapia? Porque tengo entendido que el actual síndico de Villatapia presentó su renuncia públicamente. Sí, claro, claro. Pero el candidato que ganó, alcalde, tiene cierta vinculación, viene de la línea de Leonel. Sí, sí. De hecho, renunció al PLD. Sí. El actual alcalde allá. No sabemos si va a repetir por esa fuerza. Con relación a la senaduría, bueno, el doctor Rojas fue senador dos veces allá. Sí. ¿Contra quién va a Bauta allá? Bueno, allá hay un pleito entre familias. Va Bauta contra Luis René, que es un primo. Luis René Canán. Luis René Canán. Pero Bauta tiene toda la de ganar porque él tiene una fuerza. Sí. Más el compromiso de nosotros de... De apoyarlo. De apoyarlo porque es un problema de compromiso. No importa lo que pase en febrero. Hay un compromiso de que... En mayo. En mayo y nosotros vamos a mandar a votar. Es decir, que es un hecho que se tiene como línea política la de alcanzar un congreso más equilibrado. Claro, claro. Si no, ¿para qué vamos a hacer un acuerdo? Para estar ahí engañándonos. Domingo. En Salcedo, el senador tiene ya nombre. Y será Bauta Roja. Domingo, ¿entiende usted que los simpatizantes o los miembros del PRM van a votar por un ex-PLDista? O sea, ¿entiende usted que ustedes pueden conseguir esa...? En estos acuerdos, ustedes lo saben. Partido de que la gente normalmente no se acuerde. Siempre, siempre tú vas a encontrar una fracción de tu partido que no está de acuerdo con eso. Y yo te voy a decir, el 100% no, mentira. Pero te aseguro que mayoritariamente van a acatar la línea de votar por Bauta, independientemente de que no lo hagan con demasiada alegría, pero vamos a cumplir y Bauta va a ser... ¿Por qué no lo harían con alegría, entonces? Ven acá, hermano. Pero fuiste tú que lo dijiste. No, pero que lo diga él. ¿Por qué? No, no, pero te voy a decir. No, no, no te voy a decir. ¿Por qué no votarían con alegría? Sencillamente, nosotros, ¿cuál es nuestro adversario? ¿Quién ha sido el adversario histórico de nosotros? El PLD. El PLD. ¿Y la fuerza del pueblo de dónde viene? ¿Del PLD? Del PLD. Entonces vamos a poner la cosa clara. Yo lo entendí. Alegría no hay, pero hay compromiso y lo vamos a hacer valer. Bueno. Bueno, gracias. Bueno, don Domingo, nosotros estaremos pendientes a todo lo que pase con este tema de las alianzas, el PRM, la fuerza del pueblo. Pero hay una pregunta que se queda. Escúchame, Carolina. Luisa Binader. Luisa Binader. Abre el pueblo de Luisa Binader allí en la provincia. Bueno, miren. En esta semana hubo una encuesta visual, una victoria visual, que se dio en el Estadio Quiqueya. Que se dio en el Estadio Quiqueya, lleno de liceístas y lleno de aguiluchos. Y Luisa estuvo ahí. ¿Y qué pasó? Es decir, la brisa de Navidad, ¿verdad? Se siente, me prequisto. Yo te puedo decir que hoy hay una brisa que dice que Luis es presidente. Luis gana. Se percibe en el ambiente nacional político que Luis es el próximo presidente. Gana en Salcedo. Tiene y vas a ganar en la provincia, hermano. ¿No te lo hay? Bueno. Anótalo. Domingo Adame. Anótalo, hermano mío. Que dice que va a ganar la provincia, hermano. Claro que la vas a ganar. Claro. Completamente seguro de que la vamos a ganar en la 2, en febrero y en mayo. Hay que recordar que una de las declaraciones. Muchísimas gracias, Domingo Adame. Hermano, siempre a su orden. Hay que recordar que una de las declaraciones de Bautas Rojas es que en un momento determinado decía que el PLD es el partido que más ha luchado en contra de la corrupción. Ahora me imagino que cambiará el discurso. Pero vamos a ver qué pasa. Bueno. Muchísimas gracias, Domingo Adame, es coordinador de la candidatura de Luis Abinader en la provincia Hermanas Mirabal. De mañana.